Casa con piscina. Esta casa tiene piscina. Esta casa tiene baño, el primer baño, que es una pieza con su closet. Este es otro closet. Aquí tenemos el primer baño. Este es otro closet. Aquí tenemos la segunda pieza. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza con otro baño. Tenemos dos baños. Esta es la pieza principal, porque este es el closet. Esta es la pieza principal. Tenemos dos piezas, dos baños. Esta es la cocina. Muy bonita. Y tiene una piscinita. Esta es la piscina y está completamente cerrada y tiene un jacuzzi. Tiene una piscina y tiene un jacuzzi. Esta es la cocina. Muy bonita. Y esto. Este es el garaje. Tiene que salir allá. Aquí está la lavadora y secadora. Y el garaje. Tiene una piscina bonita. Espectacular. Y la puedo abrir. Tiene la piscina. Tiene un jacuzzi allí también. Tiene piscina y tiene jacuzzi. Y salimos por la cocina. Tiene otra puerta. Es más fácil. Esto es como otra pieza. Y aquí está la piscina. Y aquí está la piscina. Y está el jacuzzi. Tiene un jacuzzi. Tiene un jacuzzi aquí grande. Tiene un patio grande. Esta es la piscina. Esta es la casa. Tiene mucha tierra para parqueo. Voy a parquear aquí varios carros. Tiene una piscina. Tiene una piscina. Tiene una piscina. este es la parte de completamente cerrada totalmente cerrada un cuarto de acro la piscina son bueno dos cuartos o tres cuartos y dos baños con piscina muy bonita llamada a sergio hablando las no no ah ah a ah a 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 Tiene la cosa de la piscina, tiene agua en la cima, esta es la parte del patio, está en esquina. Esta casa está en esquina, tiene un lote grande, cerrado. Tiene piso de cerámica, la cocina está bonita. Estos son tres cuartos, dos baños, caraje para un carro. Gracias. 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 Gracias.